Nena, espero que tal vez entiendas Que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos Supo que tu nombre queda grande y yo se come solo Púntanse, todavía no es tarde Si es con vos, sé que vamos a estar bien En mi preciosa como el anillo de Frodo Peleamos con la vida, espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos De paz nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando estés mejor, mejor que no parezca Cuando estés peor, mejor que no te crees Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo, somos diferentes estilos ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu mai Yo no sé lo que dicen por ahí Súbelo y baja como no, right Yo me siento bien anoche, tía, y yo Hey, tenemos tan diferente estilo Yo tan isky y tú tan tía, y yo Baby, dámelo, aunque haya otro mejor de tú I love ya, baby, tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando catequesis I love you, baby, tú estás crazy Yo perreo sola como Nessie Tú, como tú, no hay more than two Sigo la pista de blue, y no puedo encontrarte Y lo peor es que te veo en todas partes Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo, somos diferentes estilos Y vos que pensabas que vos eras diferente Y dependías de lo que desea la gente Ya no es lo mismo, lo metas, estoy con tu egoímo Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí No sé tú, pero yo estoy cansado de ser tan malo Lo que tengo, te lo doy, mi tiempo te lo regalo